Como ustedes saben, el Mes de la Memoria es un proyecto que organizamos colectivamente con las 17 facultades, los colegios, las dependencias de nuestra universidad. Le vamos poniendo entre todos contenido. Tiene una fecha de inicio que estimamos va a ser el miércoles 20 de marzo, alrededor de las 18 horas, con un panel de apertura, donde la idea es poder también compartir una reflexión respecto de los 20 años del juicio por la verdad. Y poder estar allí también haciendo un intercambio político, institucional y académico respecto de la importancia del ejercicio de la memoria, de los procesos de reparación, de verdad y de justicia para la universidad pública, el aporte de la producción de conocimientos a este proceso de memoria y de reflexión del pasado reciente. Y bueno, ahí estamos pensando en invitar a algunas compañeras, una de ellas que nos ha confirmado ya su asistencia es la doctora Marta Bedio, que fue abogada y que es abogada y tuvo una participación muy importante en el marco de los juicios. La profesora Emilce Moller, que es una graduada de nuestro bachillerato de Bellas Artes y bueno, una activa militante en la lucha por los derechos humanos y por la educación pública, que también nos parece importante poder articular y reflexionar en torno de esa dimensión. Y la doctora Cristina Torti, que es una investigadora de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a quien hemos invitado y también generosamente va a estar participando con su reflexión y bueno, con su testimonio también como partícipe activa de este proceso. Son todas actividades abiertas a la comunidad y obviamente esperamos que la comunidad asista y que pueda participar y aportarnos también conocimiento, aportarnos saberes, experiencias colectivas. Bueno, es un momento de reparación histórica donde la universidad repara en función del proceso transitado y vivido en aquellos años de dictadura, en aquellos años de genocidio, donde bueno, como cada año decimos, nuestra universidad tiene casi 800 víctimas detenidas, desaparecidas y asesinadas, cuyos legajos están progresivamente siendo reparados y entregados a sus familiares, como una deuda que hoy la universidad pública repara en el marco también de las leyes nacionales reparatorias que rigen en nuestro país. Gracias. Gracias.